Música Amigos de Boxer No Code Informes, estamos aquí con don Mauricio Sulaiman Mauricio, una convención que está llegando a su fin, la número 59 que ha sido diferente porque pudo unirnos nuevamente después de casi dos años de inactividad y que el boxeo estuvo parado, un gran evento que se vivió hoy están cerrando casi con esta función de boxeo que cumple 15 años que regresó a la televisión abierta Pues es una celebración de la casa del boxeo nuestra convención parte de esta celebración, 15 años de haberle regresado al pueblo lo que tiene que es el boxeo, el boxeo es el deporte más noble es el que más grande se ha estudiado en nuestro país y estar celebrando nuestra convención con estos 59 años y ahora ser 15 años del boxeo azteca, estamos muy contentos de estar aquí Una función de boxeo donde se van a presentar los nuevos baluartes del boxeo que bueno que ya son el presente Sí, David Picasso, el Pollo Aguilar, son boxeadores ya hechos que están buscando ese pasito que les falta para llegar a ser estrellas del mundo tienen grandes cualidades y va a ser una función muy interesante En un pequeño resumen muy breve, ¿cómo describes la convención 59? Grandiosa, es la convención de la unidad juntos después de dos años de gran angustia y problemas que todos hemos tenido se demuestra como México y la familia del Consejo Mundial de Boxeo puede unir al mundo Se dieron noticias muy importantes, Canelo pide la oportunidad para subir a crucero como 10 kilos más arriba de lo que tiene ahorita Ahí viene Macao, a ver cómo lo ven, a ver si es cierto Es un reto importantísimo y pues verdaderamente si logra esa hazaña Canelo lo lleva a otra dimensión Oye, mañana sube al ring Julio César Rey Martínez con Maguilanz Arroyo ¿Qué nos puedes comentar de esta pelea que ya se había hablado mucho y ya va a llegar? Ya va a llegar, es la pelea obligatoria campeón interino contra campeón mundial y esperemos que sea un gran evento Yo confío en Martínez, en su poderío, pero Arroyo tiene gran habilidad y tiene experiencia Es una pelea muy muy buena Muchas gracias, muchas felicidades por este magno evento que se está viviendo Muchas gracias ¿Qué te ha gustado más de la pelea? ¿Cómo se puede comportar más de la pelea? ¿Qué te ha gustado más de la pelea? ¿Cómo se puede comportar más de la pelea? Gracias.